Que Fugía como refugio de toda la región y que actualmente se encuentra en muy malas condiciones. Nos estamos pidiendo que se le mantengan tanto y también que se equipe. Eso es básicamente nuestro empleo de auditorio. Las madres dicen que no tienen directora ahorita ni directora. Efectivamente, lo tenemos. Expliquemos. En pandemia, ciclo escolar 2019-2020, cambiaron a la directora de centros escolares. El director de centros escolares queda en el teniente coronel y cambian también a la directora del centro escolar de Cholula. Llega la directora del centro escolar. Evidentemente no conocía el contexto. La directora, con todo respeto, venía de un lugar completamente distinto. Y pues evidentemente no se reunía el perfil. Derivados a situaciones, se dieron muchísimas circunstancias adversas. Fue que pedimos la destitución desde el ciclo escolar 2019-2020. Ya no es algo nuevo, es algo que ya tiene tres años. No, pero ahorita, ¿cómo está el centro? En enero pedimos la destitución, cambian, se va la directora y quedaron que en una semana iban a nombrar director. Llevamos dos meses que la Secretaría de Educación pública ha nombrado. ¿Y quién está encargado? Están encargados los dos directores que eran allegados a la directora general. ¿Sus nombres saben? Sí, es el maestro Héctor Guerra y la maestra Mercedes Osorio. Gracias.